Hey, 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 yeah Hey, 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 yeah No, 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 no No, 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 no Tú me levantas la vida Tú me animas al momento Tú me llevas adelante Donde quieres, con talante Tú me inspiras las canciones Tú me traes las armonías Tú me acordas cada nota Tú me evitas la derrota Tú y solo tú Tú y solo tú Tú y solo tú Eres la luz Tú que llenas ese hueco Tú te has convertido en mi eco Tú que acaricias mis mañanas Tú de vivir me das más ganas Tú eres lo que necesito Tú eres mi fruta temprana Tú la esperanza de un futuro Tú mi sol de cada mañana Tú te has convertido en mi eco 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 Tú y sólo tú, tú y sólo tú, tú y sólo tú eres la luz. Tú que llenas ese hueco, tú te has convertido en mi eco. Tú que acaricias mis mañanas, tú de vivir me das más ganas. Tú eres lo que necesito, tú eres mi fruta temprana. Tú la esperanza de un futuro, tú mi sol de cada mañana. Tú y sólo tú, tú y sólo tú, tú y sólo tú. Eres la luz, eres la luz. Eres la luz, eres la luz. Eres la luz.